Tenemos un nuevo video, ella es Clementine de Rainbow High Bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento de que estén aquí conmigo y como ya vieron en la miniatura Y en el título vamos a abrir a Clementine de Rainbow High, de esta colección que se llama Shake to Sparkle Y vamos a ver la caja por enfrente y la verdad es que me gusta muchísimo la presentación de estas muñecas Siempre es muy llamativa, sobre todo me encantan los artworks que los puedes comparar con la muñeca Y son igualitas, eso me encanta de esta colección y podemos ver aquí algunos de sus accesorios La verdad es que esta muñeca me gustó mucho sobre todo por los ojos de diferente color Más adelante la vamos a ver a detalle pero así es como se ve la caja por enfrente que está muy bonita Por un lado tenemos un nombre que dice Clementine y en la parte de atrás podemos ver el nombre de esta colección Que es Rainbow High, Sparkle and Shine y podemos ver a las cuatro chicas que forman parte de esta colección Que yo las confundí y pensé que era la Violet, la... ya se me olvidó el nombre y la otra que también ya se me olvidó el nombre Siempre se me olvidan los nombres de estas chicas pero no, son personajes nuevos Así que aquí están las cuatro chicas que forman parte de esta colección Y personalmente a mí esta línea se me hace tan extravagante que me encantó ¿Qué es lo que no me gustó en un principio? Pues la falta de articulaciones en las rodillas y en las muñecas Pero en especial con esta colección la verdad es que no me importa Se me hacen unas muñecas tan diferentes, tan curiosas, tan raras Que las amo tal cual Así que llegó la hora de sacar esta belleza de su prisión y verla más a detalle Y bueno chicos aquí tenemos a nuestra Clementine fuera de su prisión Pero vamos a ver sus accesorios que la verdad es que me encantaron Chequense, trae este bolso que está padrísimo Trae muchísimo detalle en cuanto a pintura, eso me encanta Trae por ahí este librito que dice Chasing Midnight Rainbows Como persiguiendo este arco iris de la medianoche Por ahí trae una máquina de hacer café que me encantó Que le podemos agregar a la casa si es que la tienen Su tacita de café y estas donas que me fascinaron Voy a enseñarles por un lado Chequense son como transparentes Este tipo de detallitos me encantan La verdad es que los accesorios están bastante, bastante coquetones Esta muñeca también traía su base Así que estas muñecas traen base Y traía su típico peine Que ya tengo cientos de estos Bueno, no siento, pero ya tengo muchísimos de estos peines Que me siguen gustando Pero no sé para qué usarlos Al final de cuentas ni las cepillo con ellos mucho Pero sí les recomiendo cepillar sus muñecas Con este tipo de dientes en los peines Porque así no los maltratan tanto Así que estos son muy buenos peines Por ahí se los he mencionado en algunos videitos Y luego como podrán ver Pues chequense el artwork y nuestra chica La verdad es que lo que siempre me ha encantado es eso Que estas muñecas se parecen muchísimo al artwork Vamos a empezar por su hermoso rostro Y chequense nada más Que bonita carita tiene esta hermosa muñeca Lo que más me gusta Son sus ojos de diferente color Por aquí tenemos este azul como con cafecito Y por acá tenemos este color miel Chequense nada más Ese maquillaje super glitter En dorado Con un difuminadito ahí en negro Un smokey eye La verdad es que se ve bien padre Esta era la única muñeca que había Y me alegro de que esté en buenas condiciones Está muy bien su maquillaje Chequense las cejas Que coquetonas Esos pelitos que le hicieron Por estos lados La verdad es que se ven padres Y por aquí tenemos sus baby hairs Que es donde yo noto el único defectito Me molesta Un poquito Pero bueno No le voy a prestar mucha atención Como les dije Era la única muñeca que había Y de frente me gustó bastante Pero como podrán ver La línea del cabello está Un poquitito atrás De este lado Y de este lado Si se ve bastante bien Alcanza A llegar a los baby hairs Me molesta Si me incomoda demasiado No Me gustan mis muñecas Y digo ¿Quién tiene la línea del cabello perfecta? Yo no Y me gustó muchísimo El maquillaje de los labios Chequense que bonitos se ven Como si fueran labios reales Como jugositos La verdad es que Se ve bastante padre La ropa está sencilla Pero está muy bonita Lo primero que noté Fue esta hermosa blusita Que traía las chicas Que forman parte de Rainbow Vision Las chicas kawaii Así que esta chica Es fan de estas niñas Y me encantó La chamarra de mezclilla Está muy bonita Por acá dice Sparkle Trae esto peroles Y por este lado Trae este rayito No trae más estampados Ni nada en la parte de atrás Pero la verdad es que La chamarra está bastante bien hecha Ya saben que Rainbow High Pues sigue haciendo su ropa bien La falda me gustó muchísimo Que es como una falda doble Esto es como vinipiel Bueno Parece vinipiel Pero la tela se siente Un poquito diferente Pero igual y si es Ahí se descanza a ver La textura Y lo trae esta parte En la parte de abajo Que es así como Faldita escocesa Eso me gusta bastante Y trae por ahí Su detallito De el cinto Es humillador Para que vean Ahí está El detallito Del cinto La verdad es que La ropita está bien coquetona Y podemos ver Sus piernas transparentes No trae la falda tan larga Como esta chica Que se llama Marina Así es como se ven Sus piernitas A mi las piernas Me encantaron Se me hacen tan exóticas Y luego Chequense sus tenis Que dicen Rainbow En la parte de enfrente Están bastante coquetones Las muñecas Vienen con pie en punta Así que tengan eso A consideración Y los zapatos Están sencillos Pero pues Su trabajo de pintura La verdad es que Está bastante Bastante bonito Ahora vamos a pasar A el cabello Como les dije El único defectito Que le di fue este Pero con ni modo Así es esto De este lado Si lo trae Bastante bien Pero bueno Nada que no se puede arreglar Con un poquito De pintura anaranjada Ahí para juntar Los baby hairs Con el cabello No trae aretes Esta muñeca Pero trae las perforaciones Para hacerse los El cabello Es de este nylon Fabuloso Que nos gusta Y viene en dos colores Anaranjado Y como blanco O beige Viene así Con dos colitas Y trae estas trenzas Increíbles Que estas si no se Como le hicieron En la parte de arriba Yo no le voy a quitar El peinado de esta muñeca Y si se lo quitan Pues creo que van a batallar Para hacer la parte de arriba Chéquense Es como si fuera un nudo Ahí está Es como si fuera un nudo Y luego salen Estas trenzas tridimensionales Que estas ya se las enseñé A hacer aquí En mi canal Chéquense que padre Se ven estas trenzas Yo pensé que venían Enganchadas de aquí Este Para mantener el peinado Pero no En el artwork Así es como vienen También O sea se juntan Yo se las pensaba Separar Pero bueno Ya que es así Se las voy a dejar Trae bastante producto En esta parte Probablemente esto si lo humedezca Para que no se vea Así tan Tan feo Chéquense Parece como un encendedor Prendido Y bueno Aquí es donde trae Productito Pero se lo podemos lavar Y la verdad es que yo creo Que ya quedarían Bastante bien La verdad es que esta colección Se me hace tan extravagante Estas Rainbow Shine and Sparkle Se me hacen tan extravagantes Y tan fuera de lugar Que me encantan La verdad es que las amo No me importa La falta de articulación En las muñecas Ni en las rodillas Trae una articulación En hombros Y codos Así que podemos hacer esto Y trae articulación Aquí en las caderas Para que las pueda sentar Pero pues yo se extraño La articulación De las muñecas Aunque ni las amo Mis monas Ni juego con ellas Pero bueno Saber que tienen articulaciones Me causa muchísimo Muchísima paz en la noche Antes de dormirla Neta a mi Pero la verdad es que esta línea Me gusta No sé si me voy a comprar Estas dos Me gustan Pero no me encantan Sinceramente ellas dos Son las que yo tenía Muchas ganas de tener Sobre todo A Clementine Por sus ojos De dos colores diferentes No se nota tanto Como yo pensé Que se notaba En el artwork Siento que se nota Un poquito más Que en persona Pero aún así me encanta Ahora chicos Algo que ha causado Mucho debate Y es ¿Cómo puedo evitar Que a mis Rainbow High Se le hagan los ojos nublados? Bueno La respuesta es No les tiene que dar El sol Ni la luz Ni directamente Ni indirectamente Con esto me refiero A que el lugar Donde estén Tiene que estar Completamente cerrado Básicamente Un cuarto Sin ventanas Aunque la luz No lee directamente Pero si entra luz A ese cuarto Y se ilumina Naturalmente Con luz Eventualmente Los ojos Se van a poner Nublados Así que La única forma Es tenerlas Completamente A oscuras Tristemente No hay otra solución De momento Y también Este tipo de luces Les puede llegar Afectada Así que si tu cuarto Está con el foco Prendido todo el día También vas a tener Este problemita Como les dije Completamente Oscuras Ahora cuéntame Que opinas De esta muñeca Te gusta o no Te gusta esta colección Antes de irme Les recuerdo Que esta muñeca La compré En la tienda Target Y me costó 24.99 Tenían un descuento Del 20% Y me terminó Saliendo En 20 dólares Así que fue Un ahorro Bastante padre Y bueno chicos Espero hayan disfrutado Este video Junto conmigo A mi me encanta Abrir muñecas Nuevas con ustedes Y que las conozcan A detalle Para que tomen La decisión Si les gustan O no En su colección Y se visten Gastar Dinerito Así que nos vemos En el próximo video Porque voy a jugar Conmigo El Mojai Sparkle and Shine Nos vemos pronto Y recuerda que Si no le das like A este video Dejas un comentario Se le va a caer Del pelo a tus monas Adiós Y en cada virgen Camisas se aseguraron El trap suena fuerte Cuando Jesús llega Las muñecas En el ritmo Nadie se niega Cepillando el cabello Vinados de ensueño Hasta que se animó Este es un nuevo dueño No